¡Victoria! Todos quieren ver el lugar exacto donde cayó Muammar Gaddafi. El dictador fue capturado cuando trataba de huir de Sirte. La OTAN atacó el convoy en el que viajaba y él corrió a esconderse en esta tubería. Milicianos de todo el país acuden ahora al lugar, se fotografían y escriben los nombres de sus brigadas para el recuerdo. Mientras unos disfrutan del momento, otros trabajan retirando los cadáveres de la guardia personal del dictador. Cientos de cuerpos se esparcen en este olivar. Ismail Tawil estuvo presente en la operación. Explica en este mapa el intento de fuga. Este líder rebelde atribuye a algún arma sin el seguro, bien dado, los disparos que acabaron con la vida de Gaddafi. Reconoce que le golpearon, pero no que le ejecutaran. La gente le rodea para escuchar lo que ya es toda una leyenda de esta revolución. Aquí pasó sus últimos minutos Muammar Gaddafi. Estamos en Sirte. Este es el lugar en el cual el dictador trató de esconderse cuando la OTAN bombardeó su convoy. Ahora mismo se ha convertido en un centro de visita obligado para los milicianos que han luchado en las últimas tres semanas por la liberación del último feudo gaddafista que quedaba en Libia. A pocos metros se encuentra el coche del dictador. Viajamos por el mismo camino de tierra que tomó Gaddafi. Las bombas de la OTAN hicieron su trabajo con eficacia y lograron frenar la huida. Sirte es ahora una ciudad fantasma. Gaddafi nació y murió en este lugar que está pagando muy caro ser la cuna de los Gaddafi. Bueno, hasta la próxima tarde. calla